Bueno, aquí estamos una vez más, tomando el aperitivo con el Doubling House, la Plaza Mayor de Guadalajara, un estupendo aperitivo que nos vamos a tomar, los que nos oyen en la radio no lo ven, pero yo se lo defino, magníficas croquetas, empanadillas, sobras adas con queso y nueces, espectacular. Y para ello tengo a mi lado a una persona de golf, una persona del periodismo, para que luego digan que como yo no soy periodista, siempre traigo buena gente y buenos expertos. Se llama Óscar Maqueda. ¿Qué tal estás, Óscar? Te voy a saludar. Encantado. Encantado de estar aquí. Eres un hombre de golf desde hace 20 años aproximadamente. Sí, 20 años. Esto no significa que no siga teniendo 25. Y bueno, estábamos hablando de que hay tantas posibilidades de hablar contigo que podíamos decidir cualquier cosa. Has estado en medio mundo jugando al golf, en medio mundo visitando y viendo torneos. Conoces casi todos o todos los torneos del mundo importantes. Tienes un bagaje como empresa espectacular también, ¿no? Tú mismo, te cae a ti directamente la responsabilidad. ¿Qué te apetece hablar, amigo mío, que les pueda interesar a esta audiencia cada vez mayor? Que yo agradezco y estoy dispuesto a besarles y abrazarles ordenadamente cada vez que les vea. No, pues yo, yo, yo a mí me gusta hablar de todo, ¿eh? De... Sí, es así. O sea, quiero decir, al final no sé de todo, obviamente, porque había un dicho que es que los periodistas tenemos un conocimiento de un centímetro de grosor de todas las facetas del mundo, ¿no? De la humanidad. Y efectivamente, seguramente, nunca profundizamos lo suficiente en muchas de las cosas a la hora de poder expresarnos. Porque... Pero es que no es la función, ¿no? Bueno, y porque luego al final queremos hablar de todo, queremos contar todo. Bueno, yo, en este caso, en mi vida, de manera coyuntural y sorpresiva en un momento dado, pues me dirigí al golf y... o me reconducieron hacia el golf o tuve la oportunidad de hacerlo así y... y efectivamente, en ese terreno, pues seguramente sí... si, digamos, mi centímetro se ha agrandado un poquito más durante... con el paso del tiempo, ¿no? Y a lo mejor, pues no sé si llegará ya al metro, pero... más de un centímetro creo que sí he podido profundizar, ¿no? Yo creo que has hecho una voladura completa de los límites en el tema del golf y vas mucho más, cada vez mucho más adelante y además la experiencia es un grado, macho. Bueno, sí, obviamente, vas aprendiendo de errores para intentar no cometerlos en el futuro, que los volverás a cometer y a lo mejor en mayor o menor... o incluso a lo mejor con mayor ahínco, ¿no? Pero... pero bueno, como todo en la vida evoluciona y vas viendo diferentes caminos que puedes tomar dentro de la experiencia que has ido cosechando... y bueno, pues ahora en el mundo del golf, pues obviamente casi todo gira en torno a internet y las redes sociales, ¿no? Y la comunicación ha cambiado, nadie nos podía imaginar hace... Mira, yo la primera vez que pude tener contacto con internet, que fue a sus comienzos, a sus principios, bueno, a sus principios sociales, ¿no? Bueno, pues claro, aquello era una cosa que es que era casi infumable. Es verdad que había información y que tú transmitías ahí tu parte de información, pero era todo como muy estricto. Claro. Que luego, cuando empezabas a hurgar un poquito, yo me acuerdo entonces, claro, no había ni los sistemas de seguridad que hay ahora, ni de encriptación, ni nada. Tú entrabas, se entraba allí, o sea, aquí yo estaba en todas las puertas abiertas... Muchas veces abrías la puerta así, Néstor, como entras en el baño y no has llamado antes... Y pum, y de pronto dices... Y me acuerdo más de una vez de pronto decir, yo creo que esto no debería estar viéndolo. Y, pero tampoco, como no tenía ningún otro interés más que el hecho de poder saber de lo mío, no me interesaba en las cosas de los demás, pero efectivamente, luego todo eso ha ido evolucionando a que ahora somos incapaces de vivir sin eso, ¿no? O sea, es decir, nuestros sistemas de comunicación, seguimos teniendo los pilares de la radio, de los medios escritos, de la televisión, y obviamente ahora mismo es todo lo que es la comunicación digital, ¿no? Y lo que pasa es que la radio, la televisión y los medios escritos ya son solamente, bueno, a ver, son complementarios. Son complementarios, sí. Siempre están ahí y cada uno los utiliza en los momentos en los que tiene más necesidad, o porque está más acostumbrado, o porque sus costumbres son así, son medios más costumbristas. O sea, cada vez más gente se... bueno, es que me ocurre a mí, o sea, yo estoy viendo un informativo, o estoy viendo una película, o estoy viendo algo en la televisión, y tengo también la tablet o el teléfono. O sea, a veces le dedicaré más o menos concentración a una cosa, pero la radio, en mi caso, pues la escucho cuando voy en el coche prácticamente, o alguna vez la sintonizo a través de la radio digital, a través del teléfono y tal, ¿no? Pero la media, la prensa escrita ha sufrido bastante más que el resto de los medios audiovisuales y entonces está pasando por un proceso de transición, pero yo obviamente casi todo se dirige hacia internet y las redes, las aplicaciones. Twitter yo creo que es ahora el gran comunicador y además el gran comunicador de noticias falsas, al mismo tiempo que todo el mundo se cree, que es sorprendente. Luego vuelve atrás, pero ya no es lo mismo, o sea, hay veces que fakes entran en la red como reales. Bueno, aquí yo creo que eso sí que es verdad, que tenemos, que todo el mundo tenemos que aprender a tener un cierto nivel de crítica y de saber manejar todas las informaciones con muchísimo cuidado. Independientemente de lo que, porque tendemos muchas veces a polarizar la información que recibimos basado en la información que queremos recibir, porque además como todo está canalizado según los perfiles de los individuos y muchas veces te está llegando información que tú no buscabas, pero que el sistema sabe que quieres o que estarías dispuesto a comprar. Siempre, siempre, siempre. Tienes un cierto nivel de prudencia y de no creérselo todo, o incluso no creérselo nada y luego ir construyendo tus opiniones y tu forma de pensar en función a diferentes aspectos. Pero si partes de una base en la que ya tienes tus puntos de opinión asentados y pues es mucho más fácil que los mensajes que apoyen esa idea te inunden tu capacidad de crítica y de raciocinio y no seas capaz muchas veces de escuchar o ver otras cosas que a lo mejor te pueden abrir los ojos y ver que... A ver, pues, es que al final nada es ni blanco ni negro. No, nada. Pero... De todas maneras, en el golf no está tan volcado el tema, o sea, yo hablo por mi experiencia, yo me echo un hueco en este mundillo precisamente porque en el golf no hay demasiada lanzamiento. O sea, YouTube tiene muy poco seguimiento por parte del mundillo del golf o la gente no busca el reportaje de jugar al golf, no sé por qué. Claro, bueno, es que eso también ha cambiado, o sea, es decir, hay medios especializados en los que, y dentro de la especialización, vamos a ver, el hecho de hablar de golf ya es una especialización porque lo único que estás diciendo es, obviamente, tratar un tema que practicar más o menos dependiendo del sitio donde se practique, ¿no? Donde se resida, donde se iba, lo que sea. Pero como el golf es un mundo en sí mismo dentro de este otro mundo enorme en el que vivimos, pues, obviamente, luego tú puedes diversificar o dirigir tu conocimiento hacia la faceta y ir reduciendo el espacio que luego, como somos muchos los que nos puede interesar este mundo, pues, obviamente, siempre hay hueco para un público objetivo que esté dispuesto a escuchar y interesado en escuchar lo que alguien le pueda contar respecto a un determinado punto o tema, ¿no? Más crítico, yo no hago, no sé tú, ¿eh? Yo no hago valoraciones, simplemente comparto determinadas noticias, comparto lo que corresponde a mi parte, ¿no? Entiendo a Piqué las declaraciones del otro día, no me voy a significar, es lo único que entiendo, lo demás, no me voy a significar y tal porque perdería seguidores. Entonces, a ver, yo me he significado esta semana por cuestiones políticas que hasta ahora no había hecho. Pero yo creo que todos nos teníamos que significar, es otra cuestión, ¿no? Entonces he recibido críticas de quien menos me esperaba y he recibido pérdidas y ganancias, a su vez, de seguidores. Es sorprendente lo que, pero que estamos hablando, que he perdido 3.000 seguidores en unos días, llegan a 5.000. Bueno, aquí el problema muchas veces, pues, es lo que... Es lo que te decía, nos polarizamos muchísimo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter sigo y espero que me sigan gente de cualquier ideología y de cualquier opinión. Por algunas podré no estar de acuerdo, pero siempre estaría dispuesto a discutir. Sí, yo también, ¿eh? El problema es que yo también, pero no me da noción. Bueno, el problema de las redes sociales, efectivamente, es que como todo, mucha gente se polariza mucho y somos muy... Es decir, si a mí algo no me gusta, pues, de pronto, el insulto es muy rápido. Rápido, inmediato. La vejación, la sorna, o sea, hay... Además, lo hace muy bien, o sea, son simpáticos incluso algunos. Bueno, a mí sí, a mí... Cuando te dan una manifestación de falta de solidaridad con tu idea... A mí me... a mí es la parte que más me gusta de todas las redes sociales y es la capacidad de inventiva y de... Es brutal, ¿eh? Y de ingenio que tienen mucha gente e independientemente de cuál sea el objetivo de esa crítica y burla. Tienen un intelecto rápido y genial para 140 caracteres. Y, pero yo intento ser más... O sea, la verdad es que siempre lo he intentado. No sé si porque me tomé muy claro desde que empecé a estudiar todo esto, las leyes de McLuhan y el hecho de la objetividad. Y, claro, los periodistas estamos aquí para enseñar, efectivamente, estamos para entretener. Y hay que hacerlo de una manera constructiva y lo más objetiva posible. Que no se puede conseguir la objetividad plena, obviamente, y no tiene que ser una relación simplemente de apuntes. Y, efectivamente, se puede dar opinión en función a los... a las... a la ideología o a los... digamos el pensamiento que... la línea de pensamiento que lleve cada uno, ¿no? Pero yo siempre he entendido que hay que intentar ser más o menos ecuánime a la hora de poder registrar y luego escuchar a los demás. Lo que pasa es que en las redes sociales, pues, sí, no... y lo que no me gusta es basura y... y tú eres un... ahora está muy de moda... tú eres un fascista. O sea, con lo cual, ya es que ni nos... ni nos acordamos que era... No, es sorprendente. Los términos cargen de valor ya, ¿no? Y... incluso cualquier... hasta los insultos. O sea, ya... ya no... ya vale todo. Ya vale todo, ya vale todo. No, me tienes que contar lo de McLuhan, porque... los comerciales decimos que la profundidad es 5 centímetros, porque vendemos. Entonces, por eso superamos a los periodistas. Estamos vendiendo y lo hacemos 5 veces más grande. Entonces, me lo cuentas ahora, también, y hablo... que seguimos hablando de redes sociales, que la verdad a mí me tiene sorprendido... Y tú y yo hemos hablado en privado alguna vez de ello, ¿verdad? Y siempre nos sorprende el porqué, el motivo, tal. Y recuerda una cosa, la semana que viene, no, la otra, 15, 16 y 17 de octubre, hay un magnífico torneo de turismo de Galicia, Asunta de Galicia... De me gusta elgolfengalicia.es. Es la final, hay una final paralela, la final para los que han ganado los 6 torneos anteriores, la final paralela abierta a todo el mundo. Yo voy a estar ahí, mi hija, mi mujer, Balneario de Moldariz, Galicia. Yo espero volver con 6 kilos de más, porque es lo que hay. Imperrible. Entonces, bueno, no se lo pierdan, y sigan los consejos del resto de personas y de empresas que están ahí, que se lo agradecería mucho. Cuídense mucho. Chao, chao, chao. Volvemos ya. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el Balneario de Moldariz, la final del séptimo circuito de golf senior, turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo, descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? También consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es. Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Te acompañamos. 24 horas. Contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. coaching-golf.es Así como coaching-golf.es desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí de vuelta. Mientras que oíamos los consejos, que son interesantes, buenos y magníficos. Además están bien diseñados los vídeos y se agradece a los propietarios. Hablaba del tema de McLuhan, pero me ha dicho Oscar que va a ser muy muy denso. Así que ya tenemos un motivo para verlo, no en 20 programas más, sino antes y hablar de ello. Para un periodista es algo importante, porque la verdad es que Marco fue un visionario de muchas de las cosas que incluso se están viendo ahora. Porque él veía cómo tenían que comportarse los medios, cuál era en un mundo, en una época pre-tecnológica. Que ha avanzado una barbaridad. Pero muchas de esas cosas se olvidan, obviamente. Y ahora yo no sé qué es lo que diría, pero que el hombre y su hijo, que la verdad es que eran unos visionarios, se acertaron en muchas de las cosas que hoy están ocurriendo. Claro, en el hoy. En el hoy. Pero efectivamente se podía trasladar muchas de estas cosas a las redes sociales, ¿no? Como estábamos hablando antes. Yo creo que los dos nos apasionan, nos sorprenden. Y yo creo que podemos seguir por ahí y, hombre, que no tardes 20 programas, vuelvo a repetirlo y que vuelvas con más asiduidad. No, a ver, a mí me sorprende, te lo decía en privado, pero lo voy a decir en público yo. Yo hay veces que pienso que están ustedes ahí dormidos, que yo veo estadísticas. Estadísticas, o sea, un tuit, 5.000 impresiones, no sé qué, tal, y bueno, pues yo tengo 20.000, añadir una cuenta, la otra, la de la radio y tal, y resulta que ha habido muchísima gente que lo ha visto, pero nadie dice nada. Pero de pronto, por circunstancias en España que no hace falta recordar, yo me he significado por el lado de que hay que buscar la unidad en España, mantenerla y seguir hacia adelante con ello. Y que además unidos somos más. Entonces, no me han salido detractores, pero sí me han salido críticos que hasta ahora no me había ocurrido, ¿no? Y luego me han salido personas que directamente, ¡fum!, se han ido. Pero sorprendentemente estos han traído más seguidores de los que tenía. Pero en un balance brutal en unos días, o sea, cambiar, caer un 3% y subir un 5% en cuatro días, es una cosa espectacular. Entonces, me sorprende esa... me pasa lo mismo en YouTube. YouTube cambia, o sea, se van los seguidores porque pones un programa, no les gusta, y se van los suscriptores. No se vayan ahora, por favor. Y es todo a tanta velocidad, tan deprisa, sin fidelización. Fidelización, que ahí se demuestra también que la fidelización, bueno, es grande, pero no tanto. Es sorprendente lo de las redes sociales y apasionante, ¿no? Y tú tienes unas experiencias muy similares en todo ello, y con Goldilges también las tenías espectaculares, ¿no? Sí, sí, a ver, las redes sociales, que es el modo en el que nos comunicamos principalmente hoy, o sea, es decir, las páginas web, las páginas web al final son receptores del trabajo de comunicación que haces a través de las redes sociales, ¿no? No, no, la gente, la mayor parte del... 50%, 54% ahora mismo de las comunicaciones que se hacen, o de las páginas que se ven en las redes sociales, en las webs, las páginas webs vienen a través de las redes sociales. Sí, pero sí. Principalmente Facebook, luego depende del medio, de la especialización y tal. Facebook es la que más mueve, Twitter sería la segunda, pero también Google, aunque no ha triunfado tanto, Google Plus. Dicen que solamente los empleados de Google usan Google Plus. Bueno, y YouTube se ha quedado como un servicio para las webs a la hora de proporcionar vídeo, la gente, mucha gente que solamente entra en YouTube para ver lo que sea. La verdad es que como hoy en día está todo, o sea, está lo que hacemos hoy, pero también está lo que se hizo ayer porque alguien ha tenido el trabajo, la deferencia o el interés para poder volcar cosas que ya ni nos acordábamos. Claro, claro, es así, es así. Y entonces el volumen de comunicación es tan grande que muchas veces nos perdemos porque es muy difícil centrarse en lo que queremos hacer. A todo el mundo nos ha ocurrido que hemos empezado viendo, no sé, pues querer ver un vídeo de cómo hacer una paella y hemos terminado, hemos terminado viendo, no sé, el proceso rumiante de las vacas del Serenbiti. ¿Sabes? Y dices, sí, al final, cuando de pronto terminas y dices, joder, ¿cómo he llegado yo aquí? ¿En qué momento cogí? Había unos libros, yo me acuerdo cuando, de pequeño, que la verdad es que eran súper interesantes, en el que era una historia en la que tú decidías, ahí es donde empezó todo, vamos, era una historia en la que tú decidías qué es lo que le podía pasar al personaje. Entonces había diferentes caminos de tal manera que al final de esa página te ponían, si quieres que el caballero salve a la dama, pasa a la página 45. Si quieres que el caballero salve al puente, pasa no sé qué. Podía ser de todo, había muchísimas temáticas. Y entonces tú ibas, pasabas a esa página y tenía un final. De tal manera que a veces el final era muy abrupto, porque de pronto era que pase el puente, o sea, que pase el río, y a lo mejor resulta que la armadura pesaba mucho y se ahogaba ahí. Y algunas veces otras cosas que te parecían asépticas era la que llevaba el camino a, o, bueno, no asépticas, sino triviales o cualquier... Muy trivial que realmente la realidad. De pronto era el camino que daba al éxito, a lo que fuera el final que, digamos, cada uno le podía parecer. Sí, sí, es curioso, es así. Y ahora funciona un poco así, o sea, es decir, nosotros vamos marcando el camino, lo que pasa es que como todo está más o menos inducido según los gustos y todas las cookies y todo lo que le vas pidiendo a los Big Data, cada uno de nosotros, entonces cada vez nos llega más información que no hemos solicitado, pero como es algo que realmente queremos o hemos pretendido querer en algún momento, pues tampoco nos disgusta muchas veces. Bueno, de pronto es, bueno, está aquí y esto, qué raro, ¿no? Pero, bueno, y está un poco dirigido, por eso digo que hay que tener, intentarse lo mayor, tener un nivel de crítica. La crítica no es mala, así es cuestión de... Saberte autocriticar, saber aceptar, ¿verdad? Y ni siquiera se puede convencer a todo el mundo por mucho que incluso con la mayor de las razones es imposible ni pretender ni querer convencer a alguien primero si no está dispuesto o no está dispuesto a escuchar y que luego cada uno puede tener la libertad de opinión que obviamente le merezca. Lo que pasa es que muchas veces es también parte del aburrimiento, o sea, es decir, hay tal oferta que mantenerte activo con una fuente de información sabiendo que hay infinidad de fuentes alrededor, pues es también muy complicado, ¿no? Obviamente el mensaje que tienes que transmitir tiene que ser bueno, constante, continuo y cada vez más, o sea, ahora mismo entras en Twitter y ya hay tanta información. Antes la gente, organismos, medios, cualquiera que estuviera utilizando Twitter ponía algo pero la pantalla cambiaba a poco y eso te obligaba a buscar más seguidores o a seguir a más gente porque veías que el nivel de información o de lo que tenías en tu historial era pequeño y ahora se ha convertido en tal magnitud de información que solamente ves lo que tienes casi por encima, o sea, se abre la pantalla, ves lo que tienes ahí y bajar hasta en el historial, en el carrusel, hasta donde lo dejaste la última vez es imposible. No, no, es imposible. Entonces muchos de esos mensajes se pierden y entonces hay que estar repitiendo muchas veces el mensaje para que pueda llegar a todo el mundo y bueno, pues hay una sociología de cuándo hay que poner el mensaje, cuándo se llega a mayor número de gente, claro, todo el mundo lo sabe con lo cual el volumen de mensajes en esas horas sería muchísimo mayor, con lo cual se enfatiza el problema, ¿no? Se agranda y... pero bueno, nos iremos acostumbrando, todo ha ido evolucionando y esto pues no va a ser diferente, ¿no? Tú imagínate que nos lleguen como los gramas, el Twitter, el tal, no sé qué, lo veamos... No, te pueden morir, ¿eh? Pues sí va a ser así, o sea... Va a ser así, va a ser así. Eh... yo estoy trabajando con cosas de realidad aumentada y realidad virtual también ahora mismo. Muy interesante. De tal manera que tú imagínate que llegues al TIDEL 1 y... Y con la cámara del teléfono, o sea, ahora... bueno, esto estaba alucinando un montón de cosas, o sea, lo cuento porque es que... Incluso hay gente que está haciendo cosas así también, ¿no? Que tú con tu teléfono ya estás viendo el hoyo, ¿no? Y con la cámara del teléfono y te reconoce dónde estás, te dice la distancia a la que está ese bánker, te puede dar consejos, puede darte de todo, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, las gafas virtuales todavía o de realidad virtual y de realidad aumentada todavía no han triunfado porque la tecnología no ha conseguido... Disminuir el tamaño, sobre todo. Bueno, afianzarse, han salido varios modelos, pero llegará el caso en el que no sé si será una gafa o si será un dispositivo como las Google Class que no funcionaron, pero ahora vuelve a salir otro modelo nuevo. De tal manera que sí, nosotros estaremos recibiendo información continuamente y que buscaremos la información que queramos, que llegaremos aquí a Dublin House y sin tener que entrar, solo con mirar el edificio ya nos dirán... O aparecerá una imagen de... ¿Vas a tomar nuestro fantástico? Claro, claro, claro. Es como Blade Runner, pero a lo bestia, o sea, sí va a ser así. Sí va a ser, sí va a ser, va a ser así. Tiende a eso. Luego habrá espacios en los que nadie quiera, digamos, estar dentro de ese mundo virtual y buscaremos sitios donde relajarnos, pero la dependencia con los medios de información, los smartphones, el internet de las cosas, lo invade todo. Lo invade las cosas, exacto. No sé si será esto o será otro dispositivo que nos inventemos o que, bueno, nos inventemos como humanidad, ¿no? Que alguien se invente en un futuro, pero ya sea un chip o ya sea... No, 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 yo no... Yo me acuerdo de pequeño leía, me gustaba muchísimo la ciencia ficción y leía muchísimo a Isaac Asimov. A mí me apasiona. Que las tres leyes de la robótica y montones de cosas, que muchas de las cosas que contaban entonces, incluso algunas han quedado obsoletas, ¿no? Eso ya pasó, ¿no? No, no, pero el Parlamento Europeo se ha basado en eso para empezar a poner una normativa. Claro, claro. Si es que... Porque no hay otra cosa. Es que no hay más. Pero te quiero decir, el hombre, la verdad, es que hizo una reflexión filosófica sobre cuál sería el comportamiento de futuro de hombres y máquinas. Y, obviamente, pues sí, hay mucha gente que dice que al final las máquinas ganarán, ¿no? Por mucho que le pongamos. Pero, bueno, no sé. ¿Cómo no lo vamos a ver nosotros? Yo creo que sí, eso lo tenemos que hablar. Comentamos precisamente eso, lo rápido que avanza la tecnología. Porque es otra historia en tonterías. Nosotros hace 20 programas, tú venías, el tema se movía, tal, no sé qué. Y lo barata que es la tecnología, lo que se producen los cambios. Yo he comprado un chisme, una Statican de móvil. Tú me hablaste de un precio, de una situación y de una marca. Y lo compraba la tercera parte dentro de la... Es increíble. Y era la Feria del Golf de Madrid, que fue en abril-mayo. Y estamos en octubre. Es una cosa sorprendente. Pero es que los modelos se cambian muy deprisa, todo cambia muy deprisa y todo baja deprisa y muy deprisa. Pero, bueno, vamos a hablarlo después de unos momentos, una serie de consejos que, además, recuerden que Centro 21, si quieren tener un asesoramiento inmobiliario profesional, además gratuito, quieren comprar su casa, su chalé, su terreno. Incluso si están pensando en convertirse en promotores inmobiliarios, por favor, contacten con Centro 21. Tienen el teléfono ahí. Ya, ya mismo lo van a ver, o por mail, van a encontrar el tema. Y específicamente Centro 21 Antilla les va a dar un bagaje en Madrid único. Se lo recomiendo. Cuídense. Volvemos ya mismo. Chao, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de Golf Senior Turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Centro 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centro 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en tres minutos. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño. Ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. De nuevo aquí, una vez más, y demostrando que aguantamos cualquier tipo de aperitivo, que comemos mientras que estamos con el aperitivo, y disfrutando, sobre todo disfrutando mucho. Estamos hablando de redes sociales, de realidad aumentada, que tú me estabas contando los temas de realidad aumentada, que a mí me apasiona, o sea, no sé, soy ya muy mayor, tengo 56 años, pero todos los temas tecnológicos me apasionan y sigo sin leer los manuales, ¿eh? Así que voy bien de momento. Pues no compré nada en Ikea porque entonces puede ser que va a tener un problema. Bueno, aceptamos anuncios de Ikea, pero esto ha sido un comentario que no ha sido mío o mi obildad. No, no, pero quiero decir que es verdad que, por ejemplo, que, ¿sabes? El paradigma del hombre que es que... Que sí, que sí, que estoy contigo. ...da alón antes de leerse el manual. He montado aparatos de Ikea que he dicho, ¿y esto para qué sirve? Claro, pues que, efectivamente, yo, yo, mira, mi suegro yo me acuerdo que no encendía un dispositivo que se hubiera comprado sin haberse leído el manual entero. Y yo muchas veces le miraba y le decía, no, pero si lo único que tienes que hacer es enchufar, darle alón y encenderlo y seguir adelante, a ver dónde te lleva, ¿no? Como una especie de aventura. Eso es. Pero él decía, dice, sí, sí, pero... Y me decía, dice, es que hay veces que en la primera página del... Pone, no hagas eso, precisamente. Lo único, lo primero que no tienes que hacer es encenderlo, ¿no? Y digo, hostia, y hay muchas veces que ocurre y dices, ¡pip, tarde, Dios mío, ¿no? Pero sí, para eso están los manuales, muchas veces. Lo que pasa es que nos parece que son como las letras pequeñas de los prospectos de farmacia, ¿no? Y de, bueno, al final me va a decir que me voy a morir, pues... Ya, esto no te lo he comentado porque además tenemos una relación muy fluida, Óscar y yo, y charlamos de muchas cosas. Yo compré ayer un ratón, porque llevaba con el mismo ratón, por seguridad, he cambiado de ratones, he comprado... He comprado, iba a decir, la marca puntera, que además tiene sistemas operativos, aquello falla, te gastas 30 euros, 25 euros, tal, falla. Y tengo uno que lleva conmigo 15 años y no falla. Pero ayer el multipuerto fallaba. Entonces dije a mi mujer, vete corriendo a comprar uno, porque tengo un programa ahora, tal, no sé qué, tal. Y no pude, ¿eh? No pude cambiarlo y aguanté con el roller del ordenador. Entonces esta mañana lo he ido a abrir. Me he comprado una bolsa súper compacta, tal manera que no haya manera, todo muy compactado, muy compactado. Digo, bueno, tijeras no tengo. Le meto un cúter, ras, y me he cargado el cable, tío. Bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Yo creo que hay que adaptarse a todos los medios que hay, hay que sobrevivir en este tema tecnológico. No sé por qué he contado esto, pero es producto de una cerveza que me acabo de tomar. Pero seguir adelante, seguir adelante con todo y también en las redes sociales, que es nuestro caballo de batalla hoy, donde... Ah, las instrucciones, ahora me acuerdo. No lees las instrucciones y a veces fallas. Bueno, pues es lo que hay, has fallado y has fallado y ya está, ¿no? Pero en líneas generales es mucho más... Puede haber matices que no cojas, pero a base de practicar con el aparato, al final lo consigues, ¿no? Bueno, pues estamos todos tan acostumbrados a trabajar con la tecnología hoy en día, aunque estaba variando, ¿no? Porque, claro, nosotros antes utilizábamos solamente el teléfono para poder comunicarnos con otras personas y ahora esa comunicación se ha extendido de manera exponencial con el mismo dispositivo. Porque ya no es un teléfono, especialmente, tenemos que llamar teléfono inteligente, porque no era como las centralitas, que es lo que hacían antes, ¿no? Es decir, llamabas, póngame con este... Son más personal. Póngame con el 5-5-5, ahora mismo le pongo. Y no está... Y es que yo me acuerdo de eso, de pequeño, ¿no? Que no ha pasado tanto tiempo. Es que en realidad ha sido todo tan rápido. Entonces, aventurarnos qué es lo que va a venir, pues obviamente es muy difícil, ¿no? Y hay tanta gente trabajando en cosas que... Esto es como el armamento. Esto es como cuando tú... La industria es armamentística, ¿no? Cuando tú ves un avión supersónico, hoy lo estás viendo. Pero es que llevan haciendo pruebas desde hace 15 años. Claro, claro. Y las pruebas de los aparatos que vas a ver dentro de otros 20, las están haciendo ahora, ¿no? O sea, es decir, toda la tecnología aeroespacial, tantas cosas que tenemos a agradecerle al esfuerzo de muchos de los pioneros y héroes que están ahí en la estación internacional y, bueno, dedicando parte de su esfuerzo con el dinero, es verdad, muchísima gente en todo el mundo para poder conseguir mejoras para todo el mundo, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Que vayamos avanzando y que, obviamente, pues las desigualdades y muchas de las cosas, de los problemas que podamos tener, se creerán otras. Pues algunas que no ni siquiera conocemos ahora mismo todavía. Sí, todo el mundo está diciendo, yo como tengo una niña de 8 años, siempre estoy pendiente de eso, que el 70% de los niños que están estudiando ahora van a tener que hacer profesiones que no corresponden a la realidad actual y, además de eso, el 70% van a tener que buscarse la vida, que van a entender, tener que buscar la profesión dentro de la profesión para salir adelante. Yo personalmente creo que por ahí no van los tiros, pero bueno, eso es un programa apasionante que podemos comentar. Yo creo que las cosas van a cambiar de tal manera que no llegamos con el intelecto a entenderlo. Y hablo de 5 años, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, es que solamente viendo la evolución y la proporcionalidad que ha ido adquiriendo los cambios, pues obviamente si sigue en un ratio geométrico, pues podríamos definirlo, pero como generalmente es exponencial, es que los altos son, no sabes dónde de pronto sigue para llegar un pico más alto, ¿no? Y antes te comprabas, es que no hace nada, te comprabas un CD regrabable de, es que no sé, 500 megas a lo mejor, como mucho. O sea... 750 megas era lo que había. Es que ya ni recuerdo cuál era la cifra, porque es que ahora mismo... Y eso está obsoleto. Tú no vas a comprar una unidad externa que tenga menos de un terabyte. Y dices, ¿y qué es lo que le voy a meter yo aquí para esto? Yo en 5 meses he comprado un terabyte, 2 terabyte, y el 2 terabyte me ha salido el mismo precio que compré a... Ya no es cuestión del precio incluso, sino es de la capacidad de información que tienes que realizar. O sea, es decir, es verdad que todo el mundo generamos muchísima información cada segundo que pasa y cada segundo aumenta la cantidad de información que generamos. Claro, claro. Pero generalmente nosotros no la almacenamos, la almacenan otros. Es decir, que el esfuerzo de... Es algo que, por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, que tienes un blog digital y que de vídeo en el que obviamente eso genera muchísimo espacio y grabar todo eso pues obviamente te genera un esfuerzo de recopilación. Pero el usuario normal... ¿Sabes? Es que rellenar todo eso de bytes... No, no, no. De bytes es una barbaridad pero efectivamente es la opción que tenemos. Ahora cómpreme dos terabytes. Dos terabytes. Sí, sí, he visto... Acuérdate que hace nada, que lo hemos visto los dos. Tenías discos de 5.4 de 1K y luego salieron de 2K. O sea, KK. Era una KK completa. Eso era lo que había. Un K, ¿eh? Y era tecnología punta. Evidentemente dentro... No de 5 años ni de 10, sino dentro de 1 o 2 años los dos teras será una información obsoleta que necesitará ser modificada. La calidad de la información que cada vez transmitimos es mayor en calidad de sonido y imagen. Sí, sí, claro. Con lo cual necesita mayor espacio y volumen independientemente de que podamos seguir diciendo las mismas tonterías. No, las tonterías son las mismas. Efectivamente. Como muchas veces necesitan más espacio, pero... Pero vamos, la verdad es que es apasionante. Y obviamente, yo supongo que en todas las épocas de la historia de la humanidad ha ocurrido esto. Lo que pasa es que, claro, los cambios eran mucho más tranquilos y pacíficos. Tardaban 20 años, era el ciclo de vida. No, y además te acostumbrabas, te ibas acostumbrando. Es decir, el primero que viera un coche pues se alucinaría. Incluso el primero que viera es como la primera vez que se vio el globo, ¿no? Y la gente se agolpaba ahí en París para y era como Dios mío, Dios mío, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es esto, no? Pero, efectivamente, hasta que salía el avión, pues daba a todo el mundo tiempo acostumbrarse a esa transformación, ¿no? O la máquina de bajor o cualquier otra cosa. Pero con la tecnología apunta del año 1800 o 1900. hoy en día, como cada día es una cosa diferente, que es que solo tienes que mirar en Internet y... Además, es imposible asumir toda la información que te llega a diario. Y porque luego además ya no son... Antes eran, digamos, podrían ser gobiernos, algunas empresas, pero hoy es que hoy en día cualquiera está en cualquier parte del mundo, uno más, otro menos, dando trabajo a su mente para conseguir una mejora en algo o una evolución en algo que de tanto... Pero no es espectacular, son saltos tecnológicos espectaculares. Y, bueno, pues estamos en momentos de cambio interesantes, desde luego. Oye, estamos en el tiempo, yo creo que es el momento de irnos a tomar una cerveza a la barra y despedir a todas estas señoras y señores. Darte las gracias por estar aquí. Encantado. Volver a charlar, insisto, no en 20 programas después, sino antes. Te he estado comentando el programa de La Raya, a mí me gustaría contar contigo porque tienes una experiencia que yo no tengo ni voy a tener nunca, pero que me gustaría compartir contigo y en el nuevo programa de La Raya contar contigo si a ti te apetece y puedes. Bueno, lo tenemos que hablar, lo tenemos que hablar. Yo te prometo que va a haber un buen aperitivo y una buena cena. Bueno, podría ser. y darte sobre todo las gracias por estar aquí, Oscar, siempre ha sido un placer, nos conocemos hace muy poco tiempo, cuatro años, pero siempre hemos tenido muy buena afinidad y muy buena relación gracias a ti, porque yo soy un rostro y un desagradable, pero bueno, así lo haces que ha subido. Afinidad de ti. Tío, muchísimas gracias y gracias a tus espectadores, oyentes, hablan ustedes y de lo que hayas. Señoras, muchas gracias por estar ahí, señores, también se lo agradezco, pero ellas son mucho más importantes que ustedes, evidentemente, y ustedes lo comparten, y hasta el programa que viene que será mañana y muchísimas, muchísimas gracias. Cuídense, chao, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en galicia.es turismo de Galicia junta de Galicia Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet, pc, mac, iphone, ipod, ipad o dispositivo android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la notificación? Coaching Golf ¿No? ¿No lees aún con el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid además Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá y mucho más También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tiguan ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto puma4.com el 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!